El Jefe de Estado ha llegado acompañado por la Primera Dama de la Nación, Nadine Heredia, y tres ministros de Estado, el Ministro de Vivienda, René Cornejo, la Ministra de Salud, Midori Dejavich, y la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Tribeli. Algunas autoridades de la Ciudad Imperial también se encuentran presentes para darle la bienvenida al Jefe de Estado, como es el Presidente Regional, Jorge Acurio. Quien va a iniciar justamente esta ceremonia que se va a desarrollar en este terreno de aproximadamente unos 48 mil metros cuadrados, en donde se ha demolido el año pasado el antiguo hospital que por haber colapsado se... ...el nombre de Antonio Lorena, una inversión de aproximadamente 191 millones 455 mil nuevos soles en un área de casi 50 mil metros cuadrados. Recordemos que en el año 2011, el 21 de octubre, para ser exactos, el Presidente visitó el antiguo hospital y se comprometió a renovar sus instalaciones porque habían colapsado producto de las lluvias y de la antigüedad. En esos momentos entonces, a pocos metros ya del estrado oficial, es saludado por la gente que ha llegado aquí hasta este lugar de diferentes distritos. Este es el distrito de Santiago, en la provincia de Cusco, región del mismo nombre. Cabe mencionar además que el mandatario tuvo previamente dos actividades importantes como la inauguración de un tambo y la inauguración de un local de Cunamás. Este nuevo hospital, Lorena, tendrá 315 camas de hospitalización y salas de imágenes con equipamiento de última generación, además de 48 consultorios y que espera beneficiar a más de 700 mil personas. Bien, ya se encuentra entonces en el estrado oficial el Presidente Ollantumala, la primera dama en la nación, Nadine Heredia, y los ministros antes mencionados, el Ministro de Vivienda, René Cornejo, la Ministra de Salud, Midori Dejavich, y la Ministra... Gracias. 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 La congresista de la República, señora Julia Tevez. El gerente general del consorcio OAS, señor Alfredo Ribeiro. Y el alcalde del Distrito de Santiago, señor Fermín García. Asimismo agradecemos la presencia de los alcaldes distritales y provinciales y las autoridades que hoy nos acompañan. A continuación, palabras del presidente regional del Cusco, señor Jorge Acurio. ¡Somos vivos! ¡Somos vivos! Señor presidente de la República del Perú, comandante Ollantumal Atasso, señora primera dama de nuestra República, Nadine Heredia, señor ministro de Vivienda y Construcción, René Cornejo, señora ministra de Inclusión Social, señora ministra del Ministerio de Salud, señor congresista, Rubén Coa, señora congresista, señores alcaldes, y acta más y cuna. ¡Hoy es un momento sumamente importante para el Cusco! ¡Hemos esperado tantos años los cusqueños, más de 40 años la construcción de este denominado Hospital de los Pobres, que nunca más tiene que volver a repetir ese nombre, porque la dignidad de nuestro pueblo está por sobre todas las cosas. ¡79 años de vida nos ha dado salud este hospital! ¡Fíjense ustedes hoy, señor presidente, desapareció la infraestructura de adobe! ¡Hoy el terreno está listo y presto para dar inicio a la construcción del hospital más grande del Perú! ¡48 mil metros cuadrados de construcción! ¡Y como ve usted en la maqueta, señor presidente, dado de que el Cusco tiene su propio patrimonio, se encuentra en el centro histórico monumental de la ciudad del Cusco! ¡Por eso que los arquitectos e ingenieros que han diseñado, han guardado el contexto y la volumetría con el entorno urbano de todas estas viviendas! ¡No agrede! Sin embargo, es un hospital, el más moderno del Perú, un hospital inteligente, cero papeles. Es decir, ya los médicos no tendrán que hacer su historial clínica en su tablero y su papel, directamente con una grabadora a la computadora, y todo será interconectado a nivel de toda la infraestructura del hospital. ¡No agrede! ¡No agrede! ¡No agrede! ¡No agrede! ¡No agrede! Recuerden ustedes, recuerden ustedes que antes de iniciar la demolición de este hospital antiguo, tuvimos que construir aún un hospital de contingencia. Ahí está, funcionando en el cuartel de Huancaro, a disposición y por decisión del presidente Ollantumal Atazo, caso contrario, donde hubiésemos llevado a nuestros enfermos, a nuestros médicos, nada se ha paralizado. Todo continúa de la mejor manera. Cheinachu manachu, huayquepanaycuna. Por eso, hermanos, hoy tenemos que sentirnos alegres, regocijados. No es una primera piedra, es el inicio de la obra, de la obra tal vez más importante de la gestión del gobierno regional del Cusco. No hemos defeccionado, señor presidente. Nosotros, como nacionalistas, dijimos en su momento, un nacionalista no promete, un nacionalista se compromete con el desarrollo de su pueblo. Y aquí estamos, sin decepcionar, sin mezquindades y diatribas. Para la tangibilización, señor presidente, señora primera dama, hay que agradecer a nuestros alcaldes. Al alcalde del distrito de Santiago, en cuya jurisdicción se encuentra este terreno, quien inmediatamente conocido el proyecto, dio la licencia de construcción. Nuestro alcalde, doctor Clodoviro Caparó, en calidad de médico, también permanentemente asesorando para que este proyecto pueda salir de la mejor manera. Y fíjese usted, la concepción de este hospital, en costos, en presupuesto, en arquitectura, en ingeniería eléctrica, sanitaria, electromecánica, en todos los servicios especiales, fue dirigido por el decano del Colegio de Arquitectos del Perú, de aquí del Cusco, y el ingeniero Carlos Malpartida, exdecano del Colegio de Ingenieros. Para que nadie diga que este hospital ha sido mal manejado, ahí está el reflejo de la intervención de la sociedad civil y sus colegios profesionales. De esa manera, trabajamos de manera concertada, consciente, sin esconder nada, porque entendemos de que esta infraestructura le pertenece al pueblo, le pertenece a cada uno de los que están aquí y quienes lo han de pagar, serán ellos, a través del cano y sobre cano, señor presidente. ¡No, ya está el cano, sí, cumple! 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 Este será un hospital, no solamente inteligente y el más moderno, para nuestra gente empobrecida por este sistema. Nunca pobre, sigue empobrecida, porque hasta ahora no teníamos la oportunidad y la dignidad de tener una infraestructura como esta. Gracias, señor presidente de la República, porque no solo es el único proyecto largamente esperado y añorado por nuestra tierra, es también el Aeropuerto Internacional de Chinchero que el presidente Ollantumalatazo hoy hace realidad para el desarrollo turístico del Cusco. ¡No, ya está el cano, sí, cumple! ¡No, ya está el cano, sí, cumple! ¡No, ya está el cano, sí, cumple! Cuando el gasoducto surperuano, hoy es una realidad por la decisión del presidente Ollantumalatazo. Cuando la vía de evitamiento desde Angostura pasando todo el Cusco, por más de 300 millones de soles, hoy también es una realidad. Y además, el plan vial regional para las provincias del interior, para que no se repita el centralismo limeño, tampoco aquí en el centralismo cusqueño. Es que 1.500 kilómetros por 750 millones de soles, poniendo nuestro presidente 350 millones de soles para el desarrollo armónico y estructurado en la integración de la región Cusco en general. ¡Gracias, señor presidente de la República! El Cusco no se ha equivocado en tener para usted el más del 82% de votación. Hoy agradecemos. ¡Ginacho Maracho! ¡Ginacho Maracho! Les pregunto sí o no. Hoy agradecemos tenerlo como presidente de la República y tampoco nos equivocamos en haber convocado de los cinco cupos congresales cinco nacionalistas que no nos deben dejar mal sino adelante, siempre por el desarrollo de nuestro pueblo. Finalmente, señor presidente de la República, aquí están los alcaldes, aquí están el decano del colegio de arquitectos del Perú que he estado aquí dirigiendo personalmente. Aquí también el ingeniero especialista en estructuras Carlos Malpartida de la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Así se ha hecho este hospital. Nada debajo de la mesa, nada escondido. Y esta es la realidad cuando se hace en comunicación, en consenso con la sociedad civil y con su pueblo. Estos son los mejores resultados. Hoy, señor presidente, aún no le espera el batallón de soldados, sino el batallón de obreros para ya que usted inicie esta obra con el pago de su pachamama. ¡Causachún Cusco! ¡Causachún Perú! ¡Causachún presidente Ollantumalatacho! ¡Causachún Nadín Heredia! ¡Ale igual que Panay Kunal! ¡Miria! 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 ...curio, hace entrega al señor presidente de una chalina de alpaca típica de aquí del Cusco. Asimismo, hace entrega de un cuadro con el escudo de acá del Cusco. Y a la primera dama, asimismo, le hace entrega de un chal de bebé y alpaca hecho acá en el Cusco. Algunos obsequios por parte de la autoridad regional a la pareja presidencial. Vamos a escuchar ahora las palabras de la ministra de Salud Midori Dejavich. Buenos días, buenas. Estamos muy felices, señor presidente, señora primera dama, señor presidente arquitecto. A todos nuestros ministros, nuestros congresistas, autoridades locales, nuestros alcaldes, todos ustedes, autoridades. Estamos muy felices de que nos hayan invitado a celebrar con ustedes este día histórico. Sabemos la alegría que significa poner la primera piedra de este tan ansiado hospital Lorena. Felicitaciones para todos ustedes. Es un día histórico que guardaremos siempre en nuestra memoria como un día de mucha felicidad porque compartimos con ustedes la alegría, compartimos con ustedes, compatriotas cuqueños, lo que este día significa. Vamos a venir a ver sucesivamente cómo va avanzando la obra. Es un reto el plazo que se han puesto. Estoy seguro que lo van a poder cumplir con la ayuda de todos ustedes. En apenas 18 meses y tal vez un poco menos vamos a poder inaugurar ya un hospital. Pero no solo las paredes y los equipos, sino el hospital funcionando, atendiendo a la población, que es lo más importante. Pero no es solo el hospital, que ya es mucho. Es también pensar en todo el sistema de salud en la región del Cusco. Hemos venido trabajando con sus autoridades de salud, con el director regional de salud y todos los funcionarios pensando en que acompañando esta maravillosa obra vienen también más de 50 establecimientos de atención primaria que permita llevar la atención que ustedes necesitan más cerca a sus hogares, con especialistas, con ambulancias y con una cosa muy importante que será la telemedicina para que ustedes puedan también vivir de cerca la modernidad de la medicina. Se ha dicho que el hospital, el hospital Lorena, va a ser un hospital del siglo XXII. No del siglo XXI, del siglo XXII. Porque va a ser un hospital digital. Va a ser un hospital donde la atención va a ser de primera calidad. Esa maravillosa calidad de un hospital digital va a ser también la que vamos a encontrar en los centros de primer nivel de atención primaria. Tal vez en unos pocos años el Cusco gozará entonces de un sistema de salud que brinde la atención que ustedes necesitan y será un modelo en el Perú. Pero este hospital no solamente es importante para Cusco. Este hospital es importante para toda la zona sur. Porque también atenderá a otros compatriotas de la zona sur y ustedes podrán beneficiarse también de los servicios de otros hospitales de la zona sur. Y así vamos construyendo un sistema de salud ordenado, cercano a la población, con buena calidad en todo el territorio nacional. Y ese es el compromiso del presidente de la República, de todo su gabinete y no cejaremos hasta tener un sistema de salud del siglo XXII. ¡Viva el Cusco! ¡Viva! ¡Viva el Hospital Lorena! ¡Viva! ¡Viva el sistema de salud del Cusco! ¡Viva! ¡Viva! Las palabras de la ministra de Salud, Midori, de Javix, quien ha destacado que cuando entre en funciones este hospital, Antonio Lorena, no solo brindará atención a los pacientes que vienen del Cusco, sino también a personas que provienen de Puno, de Apurímac y de Madre de Dios. Vamos a escuchar ahora las palabras del presidente Ollantumala. Muchas gracias a todos ustedes, señores autoridades, Coco, Fermín, señores alcalde de Huanchaj, directivos de OAS, ministros de Estado, Julia, Rubén, muchas gracias por estar aquí. Aquí venimos trabajando, vengo con Nadine a inspeccionar y ver cómo está el Cusco. Pero hoy día hemos estado inaugurando un tambo, un tambo en Homacha. Después hemos pasado a inaugurar un cunamás en Namae. Y hoy día terminamos con más que la primera piedra que hoy día se inicia la construcción, Balfredo. Hoy día, no importa que estés con tus muletas, por meterte en cosas de hombres. Entonces, la idea es trazar, señores alcaldes, la idea es trazar un plan de desarrollo para el Cusco. Y eso fue cuando decidimos, como Partido Nacionalista, que Coco fuera, de alcalde distrital, fuera a competir a las regionales. Era un salto grande. Pero fue una decisión que hoy día valoramos, porque, como dicen, el árbol viene dando frutos. Se le pidió, a Coco se le pidieron tres obras grandes. Y era la infraestructura carretera, vial, que pudiera integrar a través del proyecto Perú a todas las provincias del Cusco. Y eso involucra aproximadamente 1.500 kilómetros, que son aproximadamente 750 millones de soles. De manera transparente, de manera eficiente, para que no se haga como en el pasado. Y ahora, ya se viene trabajando esto, Coco, y van creo 300 kilómetros. Te faltan 1.200. Así que, saca tu cuenta, todavía, el tramo que te falta. La otra gran obra que se le pidió fue el aeropuerto internacional del Cusco, porque el Velasco Astete ya se saturó. Me parece que son más de 20 vuelos diarios, 25 vuelos, 25 vuelos diarios, que ya no aguanta el actual aeropuerto, con los problemas que tiene de vientos a determinadas horas. Entonces, se le encomendó esa tarea, y ya, hoy día, estamos muy avanzados para iniciar ya la buena pro de este aeropuerto y que se empiece a construir. Y la tercera gran obra que se le pidió, la tercera gran obra que se pidió fue el hospital regional, el Antonio Lorena. Lo visité, recuerdo, Coco, cuando vinimos a juramentar, vinimos a una actividad aquí, aprovechamos en visitar las instalaciones del antiguo Antonio Lorena. Y era un hospital que realmente requería trabajos, modernización, reestructuración o un nuevo hospital. Por la antigüedad que tenía este hospital, que me parece eran como 40, 50 años de antigüedad, 79 años de antigüedad. Bueno, entonces, vimos que la capital histórica del Perú, del Tahuantinsuyo, el Cusco, no tenía un hospital de talla. Y, si bien es cierto, no es la única capital de las regiones del Perú que tiene esta necesidad, hemos querido avanzar y, en este caso, tener ya lista la obra para ser empezada y que sirva en el corto plazo, sirva para atender la salud de ustedes, de nuestras familias y también de los hermanos de Apurímac, de Madre de Dios y de todas las regiones del país que van a venir acá. Este hospital de prácticamente 5 hectáreas y prácticamente 300 millones de soles aproximadamente, ¿no? es un hospital muy importante como para no ponerle atención porque de por sí está diseñado para atender aproximadamente 375 camas, es decir, tal vez más que los más grandes hospitales que tiene Lima. Va a tener una unidad oncológica para luchar y combatir el cáncer que muchas veces nos afecta a todos. va a estar equipado de la forma más moderna de tal forma que sea un mensaje diario para nuestra población que les decimos ustedes merecen respeto y el respeto también se mide en la calidad de la salud que les queremos dar. Ahora hemos escuchado ustedes a Midori, nuestra ministra de salud que ha hablado del hospital digital y de la telemedicina. Estamos trabajando el proyecto de telemedicina para poder atenderlos ¿cuántos distritos tenemos acá? 108 distritos para poder atenderlos en las 13 provincias los 108 distritos de tal manera que aplicando la telemedicina en en Quillabamba en Paruro en Canchis en cualquier o en cualquier poblado centro médico podamos hacerle un diagnóstico una ecografía una mamografía a una a una mujer y ese diagnóstico ese ese resultado podamos verlo en este hospital y desde acá puede haber una junta de médicos que ayuden a diagnosticar la la curación o la prevención que requiere esa persona esa telemedicina va a permitir darle desde acá un acompañamiento a cada distrito del Cusco y poder darle mejor garantía del tratamiento médico a cada uno de ustedes y de sus familias esos son proyectos importantes para el Cusco pero no basta hoy día también estamos trabajando la política social y la política social involucra programas como pensión 65 que ya está en el Cusco cuna más que está en el Cusco beca 18 que está en el Cusco y esos programas los vamos a ampliar más porque sabemos que aún hoy día hay adultos mayores de 65 años que requieren su pensión 65 y se la vamos a otorgar sabemos que todavía faltan más cuna más y también tenemos que construir más cuna más este año coco tenemos que trabajar también en lo que es la atención a los colegios vengo de distritos donde la gente todavía se está quejando de la infraestructura del colegio así que tenemos que trabajar juntos con los alcaldes la mejora de la infraestructura educativa todos los colegios públicos en el Cusco deben tener sus computadoras para sus alumnos esas computadoras están compradas así que tiene que llegar al Cusco además de esto para el tema del turismo para el tema del turismo estamos creando un programa René de teleféricos ¿no? ¿cuándo lo lanzamos? o sea que así está desde el año pasado esta semana no, no fuera de broma sí ya está listo el programa y tenemos que ponernos de acuerdo con Coco que converse con sus alcaldes y diga y me presenten un proyecto para hacer un teleférico en el Cusco y lo haremos con el mejor cariño con el mejor corazón y todo esto y todo esto es parte de la gran transformación la gran transformación es construir una oportunidad una oportunidad una oportunidad para nuestros hijos para nuestras familias de poder cambiar estamos estamos decididos a combatir la brecha de la desigualdad estamos decididos a darles una oportunidad a los jóvenes que tienen ganas de estudiar tienen talento pero no tienen oportunidades no tienen medios económicos tenemos que trabajar en apostar por la educación por la salud contra la desnutrición para poder nosotros asegurar el futuro del Cusco no permitir más que el Estado no llegue a la punta del cerro no podemos aceptar que el Estado tenga soroche o que le tenga miedo a cruzar el río el Estado tiene que tramontar los Andes tiene que cruzar los ríos en guaro en puente en lo que sea para llegar hasta tu casa hasta tu poblado y llevarte lo que es la electrificación rural llevarte lo que es el agua llevarte lo que es la salud la educación el respeto el internet para que estés informado y crear desarrollo no solamente en la capital del Cusco sino en las ocho provincias del Cusco crear desarrollo necesitamos nosotros trabajar duro y parejo para desarrollar el Cusco no solamente la capital sino todas las provincias todos los distritos y ese es un compromiso nacionalista ese es un compromiso de construcción de país esa es la gran oportunidad que queremos trabajar por eso es que viajamos a veces van a DIN a veces voy yo pero siempre estamos llevando un mensaje de alegría de esperanza de progreso de desarrollo y nunca vamos con las manos vacías porque hemos recibido de ustedes mucho yo más bien tengo que agradecerles a ustedes no merezco que me den las gracias porque ustedes me han puesto aquí si no fuera por el apoyo del Cusco yo no estaría parado aquí así que ahora yo soy un soldado más para cumplir las expectativas del pueblo cusqueño cumpliremos todo lo que hemos ofrecido algunas cosas traen dificultad otras son más fáciles pero vamos a cumplir con todo y para terminar también quiero señalar que el gasoducto del gas sale este año de todas maneras sale este año el gasoducto del gas y para para terminar se me estaba ocurriendo Coco el tema de hoy día que nos hemos tumbado el hospital antiguo donde se está atendiendo la gente ese es terreno del ejército en Huancaro muy bien entonces vamos a como ya hay hay un hospital de hecho en Huancaro yo creo que debiéramos dejarlo allí como un hospital de emergencia como un hospital que quede alternativamente eso lo coordinamos con el ejército y se hace esta es una política de fortalecimiento del sector salud el sector educación el desarrollo social porque ya hemos apostado desde que somos república al desarrollo para el desarrollo hemos apostado a los recursos naturales hoy día queremos apostar en ustedes en la inteligencia de sus hijos en la salud de sus hijos en la buena educación y capacitación de todos ustedes por eso les doy un fuerte abrazo a todos ustedes por darme la oportunidad de poder construir una oportunidad para todos nosotros Causachuncosco Causachun Perú muchas gracias han sido las palabras del presidente de la república Ollanta en nombre de la hermandad de San Sebastián quien de esta manera participa de esta importante ceremonia de colocación de la primera piedra del hospital Antonio Lorena se había decidido derrumbar el antiguo hospital puesto que ya tenía aproximadamente unos 79 años de antigüedad que además había colapsado en nombre de la hermandad de San Sebastián le hace entrega al señor presidente un cuadro con la imagen del otro de San Sebastián el año anterior el presidente del congreso de la república Víctor Islas trajo una medalla del congreso para condecorar al Taitacha señor de los temblores hoy tengo el encargo de la santa hermandad del patrón de San Sebastián que por favor usted pudiera otorgarle la medalla de la presidencia de la república a nuestro santo patrón de San Sebastián y con mucho amor le hacen llegar este cuadro bien es el presidente regional Jorge Acurio quien de esa manera obsequia al presidente Ollantumala un cuadro con la figura del patrón San Sebastián cuyas festividades se desarrollan el próximo mes y de la cual es ferviente la autoridad regional hace entrega al presidente de la república de un baralloc así como una placa conmemorativa de gratitud y reconocimiento al señor presidente de la república señor presidente de la república comandante Ollantumala Tazo primera dama de la nación Nadine Heredia señores ministros señor presidente regional señor alcalde de Huanchas señores congresistas el distrito de Santiago hoy día está de fiesta porque hoy día se inicia este gran proyecto señor presidente esperado por más de 40 años han pasado muchas autoridades finalmente el gobierno nacionalista agradezco al presidente regional coca curio y a ustedes presidente de la república por haber tomado la firme decisión de iniciar este gran proyecto que no solo va a beneficiar a Santiago sino a toda la región presidente en esa coyuntura quiero hacer la entrega de la vara de mando de los incas porque Santiago cuna del imperio incaico donde nació Mama Nahuerque esposa del gran transformador del imperio incaico del gran pachacute os hago entrega de la vara de mando del distrito de Santiago señor presidente gracias es el alcalde del distrito de Santiago Fermín García quien entrega un barayoc símbolo de mando al presidente de la república Ollanta Humala quien ha llegado acompañado de la primera dama en la nación Nadine Heredia y tres ministros de estado Cabe mencionar que el hospital Antonio Lorena o antiguo hospital que ahora ya no existe prácticamente fue considerado un hospital de los pobres ya que se ubicaba en una zona donde la gente tiene muchas necesidades en agradecimiento a este hospital y a todo lo que hace por la región se le obsequia a la pareja presidencial unos atuendos característicos de esta zona de la ciudad imperial El día de hoy entonces comienza la construcción de este hospital Antonio Lorena con una inversión de 191 millones 455 mil soles en un terreno bastante amplio de 48 mil metros cuadrados invitados al señor presidente de la república a la primera dama a los ministros de estado al presidente regional y a los alcaldes a una foto en conmemoración al inicio de obra del hospital Antonio Lorena y entonces es la ceremonia de colocación de la primera piedra del nuevo hospital Antonio Lorena nosocomio que aspira a ser el mejor del país y de categoría 3-1 que lo ubica como un hospital de alta complejidad la ministra de salud recordemos ha mencionado que no solamente se van a recibir a pacientes del Cusco sino también de Puno de Apurímac y de Madre de Dios se ha informado que la población beneficiada supera supera el millón de habitantes hasta que el presidente de la república y su comitiva logren el desplazamiento al lugar del pago a la Pachamama a pocos metros del estrado oficial en la parte baja se encuentra ya todo preparado para un ritual ancestral que es el pago a la madre tierra o Pachamama que como es costumbre se realiza en este tipo de actividades para el buen augurio y por supuesto para que la construcción de este hospital no tenga mayor contratiempo accidentes o retrasos el día de hoy comienza la construcción y se espera que en los próximos 18 meses termine el mismo el 21 de octubre del año 2011 recordemos el presidente visitó el antiguo hospital donde se comprometió justamente a renovar sus instalaciones y hoy viene a colocar la primera piedra un proyecto que tiene un presupuesto de 191 millones 455 mil nuevos soles en un área de casi 50 mil metros cuadrados el nuevo hospital tendrá 315 camas de hospitalización y salas de imágenes con equipamiento de última generación 48 consultorios además contará con equipamiento biomédico más moderno que incluye tomógrafo resonador magnético acelerador lineal para oncología entre otros servicios en esos momentos saluda a la población que se ha dado cita desde muy temprano aquí en este amplio terreno donde se va a erigir este hospital habíamos mencionado que lleva el nombre de Antonio Lorena quien es un destacado o fue un destacado médico cirujano cusqueño nacido en el año 1849 considerado el apóstol de la salud la pareja presidencial entonces desciende hasta donde se va a realizar este ritual este pago a la tierra que ya se ha organizado para que la construcción se pueda desarrollar de una manera óptima sin complicaciones sin retrasos y por supuesto sin accidentes cabe mencionar que antes el mandatario tuvo dos actividades la inauguración de un tambo en el distrito de Homacha y la inauguración también de un local de Cunamás en el distrito de Lamay esta es la tercera actividad que cumple el día de hoy donde se va a colocar la primera piedra de este moderno hospital Antonio Lorena en un amplio terreno de 48 mil metros cuadrados muy cerca a donde se va a realizar el ritual los trabajadores que ya han comenzado prácticamente la construcción de este nosocomio para beneficio de más de un millón de habitantes continúa el saludo entonces de la población a la pareja presidencial ya a pocos metros de donde se va a colocar la primera piedra y donde se va a realizar este rito ancestral por supuesto los ministros de estado también acompañan a la pareja presidencial la ministra de desarrollo e inclusión social Carolina Tribeli la ministra de salud Midori Dejavich y el ministro de vivienda construcción y saneamiento René Correjo representantes del parlamento también han llegado Julia Tevez elegida por Cusco se encuentra presente en esta actividad que encabeza el presidente de la república Ollanta Humala escuchamos ya el sonido de los pututos que convoca de esta manera a los dioses y a pocos metros se encuentra la pareja presidencial para iniciar todo este rito ancestral antes se presta saludar a los trabajadores a los técnicos que van a edificar esta gran obra para beneficio de la gente más necesitada puesto que esta zona es un lugar donde se encuentran poblaciones con varias necesidades regionales hayan los comunidades La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Santa bendita Madre de Tierra, te pedimos que protejas al Señor Presidente de la República que le des energía, fuerza y valor para gobernar nuestro país. A su Señora Esposa le brinde Santa Madre Tierra el amor de Madre para que ella lo esparza en todos sus hijos del Perú. Pedimos también Santa Madre Tierra que al inicio de esta obra todas las personas que en ella van a trabajar no sufran accidentes, que todas las personas cuiden su salud. Pedimos que la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Te pedimos Señor, te pedimos Santa Madre Tierra, Espíritus Apus que cuidan el Cusco y a nuestros antepasados que bendigan esta mesa y esta obra extraordinaria que hoy se inicia. Gracias. Señor Presidente, le alcanzo una ofrenda de la Santa Madre Tierra para que la deposite en este plato que para la mamamita hemos armado. Señor Presidente, le alcanzo una ofrenda de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Bien, de esa manera entonces el Presidente Ollanto Mala hace un pago a la Tierra con productos oriundos de la Ciudad Imperial. Señora Primera Dama, le alcanzamos esta ofrenda de los pequeños para que lo deposite en el seno de la Santa Madre Tierra Pidiendo para usted bienes y prosperidad. Es ahora la primera dama de la Nación, Adin Heredia, quien en sus manos observa un plato con frutas cosqueñas y que también forma parte de este pago a la Tierra en este terreno de 48.000 metros cuadrados donde se va a construir el moderno hospital Antonio Lorena. Aquí en texto, los frutos de nuestra tierra para la Santa Madre. Nuestro Presidente Regional deposita a la Santa Madre el agradecimiento del Cusco por esta extraordinaria obra. Es el tercer pago entonces que se realiza ahora a cargo del Presidente de la Región, Jorge Acurio. Señora Ministra, queremos que brinde con la Santa Madre Tierra esta botella de vino. Es turno ahora de la Ministra de Salud, Midori Dejavich, a quien se le ha entregado un vino para que forme parte también de este pago a la Pachamama. Santa Madre Tierra, recibe esta ofrenda, este licor bendito para que disfrutes de nuestro cariño, Santa Bendita Madre Tierra, por las obras maravillosas que todos los días nos entrega. de esta manera se realiza este ritual ancestral, que es el pago a la Pachamama. Comparta, señor Ministro, una botella con la Santa Madre Tierra. Otro de los ministros presentes es el de Vivienda, Construcción y Saneamiento, René Cornejo, quien también forma parte de este ritual, como vemos en pantallas, ofrece a la Madre Tierra... ...hospital Antonio Lorena, por su reproducción... ...otra bebida... ...porque sirva a su pueblo... ...a la ministra Carolina... ...le pedimos... ...que sirva a la Santa Madre Tierra ese vaso de chicha. ...la sangre de tu pueblo... ...la sangre de tu pueblo... ...en nombre del Cusco... ...voy a depositar este despacho... ...por usted, señor Presidente... ...por usted, señora Primera Dama. ...buena, buena, buena... ...santa bendita Madre Tierra... ...proteje... ...a tus hijos... ...a todos los que se encuentran... ...afectados de salud... ...protégelos, Santa Madre Tierra... ...cuídalos... ...y que este edificio que hoy se levanta... ...sea un orgullo... ...para todos los cusqueños. La parte final ya del pago a la tierra... ...es el despacho, como se conoce aquí... ...el producto principal... ...de la ofrenda... ...que está conformada... ...básicamente por... ...comida... ...dulces... ...y productos oriundos del lugar... ...donde se realiza. ...esta ceremonia de pago a la Santa Tierra... ...gracias por su presencia. Bien, de esta manera entonces concluye... ...este pago a la tierra que se realiza... ...en este amplio terreno... ...de 48 mil metros cuadrados... ...y donde se va a construir... ...este moderno hospital... ...Antonio Lorena... ...que va a tener una capacidad de atención... ...de más de un millón... ...de pacientes... ...no solamente... ...del Cusco... ...sino también de Puno... ...de Apurímac... ...y de... ...Madre de Dios. Se dirige entonces... ...hacia una... ...retroexcavadora... ...y es que ya... ...la construcción ha comenzado... ...hace unas semanas... ...se espera concluir... ...en 18 meses... ...una inversión... ...de más de 191 millones... ...de soles... ...se ha subido entonces... ...a esta... ...retroexcavadora... ...maquinaria pesada... ...que ha iniciado los... ...trabajos... ...de... ...construcción... ...este hospital... ...además... ...de las salas... ...antes mencionadas... ...tendrá un centro de cómputo... ...una red inalámbrica... ...un sistema inteligente... ...de control de energía... ...siendo... ...diseñado... ...y construido... ...con criterios... ...ecológicos... ...y de eficiencia... ...energética... ...implementándose... ...finalmente... ...un ambicioso plan... ...de capacitación... ...al personal... ...dotándoles... ...de las mejores herramientas... ...tecnológicas... ...a bordo entonces... ...de esta... ...retroexcavadora... ...y por supuesto... ...bajo la conducción... ...de uno de los operarios... ...avanza unos metros... ...para... ...simólicamente iniciar... ...esta... ...construcción... ...del moderno hospital... ...Antonio Lorena... ...que se espera... ...sea uno de los más modernos... ...del país... ...y también uno de los más grandes... ...teniéndose en cuenta... ...que es un amplio terreno... ...de 48 mil metros cuadrados... ...bien... ...si observamos... ...en el suelo... ...marcado con cal... ...un círculo... ...que es justamente... ...lo que se va a excavar... ...una manera simbólica... ...de que... ...con esto... ...se inicia... ...la construcción... ...de este moderno... ...hospital... ...que espera atender... ...a más de... ...un millón... ...de pacientes... ...de Cusco... ...de Puno... ...de Apurímac... ...y de Madre de Dios... ...actualmente... ...las personas... ...son atendidas... ...en el hospital... ...de Huancaros... ...un hospital de contingencia... ...en vista que... ...se espera la... ...edificación... ...de este... ...nosocomio... ...bien... ...entonces... ...de esta manera... ...se ha realizado... ...la excavación... ...de parte del terreno... ...de este hospital... ...o de lo que será... ...el moderno... ...nosocomio... ...se coloca entonces... ...un trípode... ...donde... ...se va a colgar... ...una placa... ...recordatoria... ...de esta manera... ...a nuestros ministros... ...de estado... ...y también... ...concedidos... ...de este... ...y ahora... ...del hospital... ...Antonio Torelli... ...un hospital... ...inteligente... ...una infraestructura... ...de primera... ...concedida... ...concedida... ...de nuestra formación... ...este... ...en estos momentos... ...se revisa... ...la colocación... ...de primera piedra... ...gracias también... ...a nuestros hermanos... ...del consorcio... ...Salud Lorena... ...esta obra... ...que va a ser ejecutada... ...en un plazo... ...de un año y medio... ...por parte... ...del gobierno regional... ...con apoyo... ...y participación... ...de la presidencia... ...de la República... ...de esa manera... ...se viene realizando... ...la colocación... ...de primera piedra... ...es el inicio... ...de obra... ...del hospital... ...el nuevo y moderno... ...hospital... ...Antonio Lorena... ...vamos con nuestros... ...pututeros... ...por favor... ...bueno de esta manera... ...entonces... ...se coloca... ...la... ...primera piedra... ...es la colocación... ...de primera piedra... ...donde está acuñada... ...además... ...una placa... ...recordatoria... ...el señor presidente... ...de la República... ...Ollanta... ...un mal atazo... ...y es precisamente... ...el presidente... ...oyantumala... ...quien... ...va a hacer descender... ...esta... ...primera piedra... ...con una plata... ...recordatoria... ...en 18 meses... ...se espera concluir... ...la construcción... ...de este moderno hospital... ...Antonio Lorena... ...elena... ...los rabos... ...entonces... ...esta primera piedra... ...con la placa... ...que... ...se encuentra... ...en la parte... ...del... ...subsuelo... Bien, de esta manera entonces se realiza la colocación de la primera piedra del hospital Antonio Lorena en un terreno de casi 50.000 metros cuadrados. ...con el mismo arquitecto Coco Curio, así como nuestros ministros de Estado, que de esta manera han procedido con hacer el inicio de esta importante obra. Una importante obra que ha congregado autoridades distritales y provinciales. ...de esta manera entonces se ha colocado la... ...la primera piedra de este moderno hospital Antonio Lorena, cuya inversión supera los 191 millones de soles. Nosso comio que espera atender a más de un millón de pacientes, no solamente del Cusco, sino también de Puno, de Madre de Dios y de otros departamentos. ...cusqueños de preferencia y que se capaciten acá también, inclusive se puede traer a gente del ejército de ingeniería que pueda hacer sus prácticas, lo que quiera. ...pero básicamente es obra que lo construyan los peruanos. Así es. Y el pago está con Rácula en la... ...el pago está así. Presidente, estamos en vivo para TV Perú. Sin duda una obra esperada no solamente por Cusqueños, sino también por otras personas de Puno, de Madre de Dios, va a albergar o va a tener la capacidad de albergar a más de un millón de personas. Este hospital va a beneficiar a aproximadamente 1.3 millones de peruanos y peruanas, en general de compatriotas que necesiten la atención médica. Es un hospital que hoy día inicia su construcción, 350 camas, un valor de aproximadamente 300 millones de soles, donde el gobierno central y el gobierno regional estamos cofinanciando esta obra. ...una obra histórica, largamente esperada por Cusco, y que va a tener una capacidad de atención de 375 camas aproximadamente de Midori, ¿no? Así es. También va a tener una unidad oncológica, va a tener un equipamiento moderno, probablemente uno de los más modernos del Perú y tal vez de la región. Ese es muy importante y creo que bien merecido para el noble pueblo del Cusco. Es parte del desarrollo además que esperan el pueblo cusqueño, ¿no? Es parte del desarrollo porque el desarrollo no puede ir sin una política adecuada del fortalecimiento de la salud, que es lo que estamos haciendo a nivel nacional. Midori está trabajando incansablemente para la provisión de médicos, infraestructura médica a nivel nacional, y esto es un punto muy importante en este esfuerzo. Presidente, el gasoducto del sur, usted lo mencionó, ¿este año se hace realidad? Este año se lanza la buena pro del gasoducto del sur, nos ha costado, como dicen, sangre, sudor y lágrimas, desarrollar el esquema de financiamiento. Y hoy día ya, Dios mediante, hemos logrado trazar el camino para el desarrollo, resolviendo problemas financieros, que era de oferta, demanda, de tarifas. Y Dios mediante, pronto tengamos la buena noticia de que ya se lanza la buena pro y iniciamos ya la construcción del gasoducto. Ese es, además de lo que es el desarrollo en paralelo del proyecto petroquímico en el sur del país. Presidente, ayer usted mencionaba una comisión multisectorial para agilizar las inversiones en el país. ¿Cuál es la importancia de este grupo que se va a conformar? Bueno, es de mucha importancia porque hoy día la economía peruana, su fortaleza, el renombre que está adquiriendo el Perú a nivel internacional, nos pone en los ojos y en las expectativas de muchas empresas que quieren invertir aquí. Y lo que tenemos que hacer nosotros es atender todos estos procesos de trámites, de permisos que muchas veces demoran o dificultan el desarrollo, la realización de una inversión. Lo que queremos al crear esta comisión multisectorial es atender caso por caso. Trazar una ruta clara, sencilla, para que el inversionista sepa en qué nivel están sus trámites y pueda proyectarse cuánto tiempo va a demorar el trámite. Para lo cual también estamos haciendo una revisión de los plazos máximos que debe tener un trámite administrativo. Y de esa manera los inversionistas puedan planificar su futuro. Presidente, el aeropuerto también es importante para, no solamente los cusqueños, sino para los turistas que vienen. Efectivamente, hoy día tenemos un promedio de 25 vuelos diarios al Cusco y ya el aeropuerto Velasco Astete está al tope de su capacidad, está siendo rebasado. Se están haciendo, se han hecho unas mejoras, unas ampliaciones, pero no va a resolver el problema de fondo del Cusco. El Cusco cada día se proyecta más hacia el mundo, inclusive dentro de los paquetes de turismo de élite, Machu Picchu, Cusco, está considerado en el paquete. Entonces, tenemos que darle toda la infraestructura necesaria a los turistas que quieren venir a conocer el Cusco y darle como debe ser la categoría de aeropuerto internacional al Cusco, al nuevo aeropuerto, a fin de que puedan haber vuelos directos de Estados Unidos, de Asia, de Europa, directamente al Cusco. Bien, el agradecimiento al presidente de la República, Ollanta Humala, quien cumple una importante actividad aquí en la ciudad imperial. Previamente se había inaugurado un tambo y un cuna más en diferentes distritos de la ciudad o de la región cusqueña, acompañado por la primera dama de la nación, Nadine Heredia, y tres ministros de Estado. Bueno, Nicolás, habíamos visto entonces la colocación de la primera piedra de este moderno hospital que espera albergar a más de un millón de pacientes, una inversión que supera los 191 millones de soles. Contigo en Estudios Centrales.